¿Has estado? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. A tanto la felicia, la libertad, a tu corazón, no mato el amor. Por eso a llorar, el río de dolor, come mi lazo, has letrino de miedo. De poderme traer con tus sueños, a sus seres piensos, cruzando amor A beber en el que sueño, a ver a tu tristeza, cruzando el ánimo de infierno Y a la hora de sentirme de novia, alivie tu ser mi calor bomba Y a nuestros cuerpos, piedad del dolor, en lo remoso, no déjate mi alma Sangrado de sangre, mi pobre espíritu, el ser de tu propia voz Es alivarada y acariciante, aprendeciendo un puro querer Eres el camino de una gloria, que alcanzaremos luego los dos Y ya no seré el patrón, soy nadie que vaya muerto en su parecer El cariño tuyo es mi seguido, como lo atestigo esta noche azul A la otra vez, cantando por la blanda, será un país a mi cobertad Como te ha pasado, tú no ser mi calor y que no se recorrerás vivo Tiremos el libro que construir para nuestra gloria, que habrás mejor Y ya no seré el camino de una gloria, que alcanzaremos luego los dos Y ya no seré el patrón, soy nadie que vive en su parecer Y ya no seré el patrón, soy nadie que vive en su parecer Muchas gracias Gracias queridos amigos